Quiero aclarar antes que nada de hacer este video que todos estos temas están siendo realizados siguiendo el temario de una institución educativa. Una vez dicho esto, empecemos con el video. Bienvenido a la semana número 6 del curso de psicología que tenemos preparado para ti dentro de nuestra asignatura de las clases virtuales en Facebook. Y de seguro te estarás preguntando ¿Qué es esto de la sexualidad? A lo que yo te respondería que es un conjunto de características tanto físicas como psicológicas que pertenecen a cada uno de los sexos. Y en estos van a influir componentes tales como pueden ser psicológicos, biológicos, sociales y entre otros. Para esta parte vamos a estudiar principalmente estos tres componentes siendo biológico, sociocultural y psicológico. El componente biológico también lo vamos a denominar como sexo y es que podemos encontrarlo de dos formas, tanto masculino como femenino. Y son un conjunto de características biológicas, un conjunto de características anatómicas, un conjunto de caracteres heredados. Que podemos entendernos como características cromosómicas o podemos entendernos como características genitales. Ya que también vamos a hablar de las gónadas o órganos sexuales en este caso. Y dejando de lado lo biológico, podemos entrar al campo de lo sociocultural. Que viene siendo la suma de valores, actitudes y prácticas y expectativas que tiene la sociedad acerca de estos roles que se establecen tanto para el sexo masculino como el femenino. Formando así las características que constituyen al hombre y a la mujer. Y saliendo ahora desde estos dos puntos de lo biológico y lo sociocultural, nos adentraremos al aspecto psicológico. A ese aspecto particular que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Y es que vamos a encontrar dos partes que van a estar íntimamente relacionadas. La primera es la identidad de género. Y aquí quiero que prestes mucha atención y que quede claro. Que es la percepción personal que cada uno tiene de su sexo y de su género. Ahora, esto va a ir ligado hacia una orientación sexual. Ya que las personas pueden enamorarse, pueden sentir una atracción, pueden sentir compromiso afectivo. O pueden tener conductas seróticos sexuales. Hacia personas de diferente sexo al de él o ella. O del mismo sexo de él o ella. Y también pueden ser hacia ambos sexos. ¿Ok? Entonces esto viene constituyendo una orientación sexual. Como seres humanos, nosotros también podremos manifestar estas conductas eróticos sexuales. Podremos demostrarlas en un plano. Y es que vamos a tener tres maneras. Las caricias íntimas que vienen siendo desde besos, abrazos o roces. Que formarían o llegarían a dar a una estimulación sexual. ¿Bien? Y específicamente de las áreas genitales. Ahora, esto también es un proceso de búsqueda de autoconocimiento. ¿Bien? Que normalmente, y como veremos aquí en esta parte del mito sobre la sexualidad. Se tiene una mala impresión de ella. Pero bien, lo dejamos para un ratito. Ya que ahora tocaremos las fantasías sexuales. Y es que la actividad sexual puede ser estimulada de diferentes maneras. Desde pensamientos, desde contacto, desde sonidos, desde olores, desde colores. Con contenidos eróticos. ¿Bien? Y eso nos lleva a cuestionarnos el siguiente punto. Que viene siendo los mitos sobre la sexualidad. Ahora, para esto voy a apoyarme de un material de lectura. Así te comento algunos de los mitos en los que vive nuestra sociedad. Bien, por ejemplo, algunos de los mitos que nosotros tendremos son tales como Las bebidas alcohólicas mejoran el deseo sexual y la erección. La falta de hímen en la mujer es prueba de que ya no es virgen. Los que calzan grande, lo tienen grande. Nadie queda embarazada a la primera. El tener relaciones sexuales de pie impide el embarazo. Solo si hubo eyaculación hay posibilidad de embarazarse. El lavado vaginal después del coito evita el embarazo. Masturbarse produce cambios físicos. Como espinillas en la cara. Como el crecimiento de bella en las palmas de las manos. O la pérdida de lucidez. Y aquí lo aclaran. Te puedes volver loco. Entonces, estos son algunos de los mitos en los cuales nosotros nos encontramos relacionándonos con diferentes personas y cosas que nos pueden estar diciendo. Pero esto solo se queda en mitos. Ya que todo lo que he dicho hay evidencia científica que puede, digamos, contradecir a lo que dicen. O simplemente no dar fe de ello. Entonces, una vez que salgamos de estos mitos de la sexualidad, nosotros tendremos que preguntarnos si es que estamos teniendo una salud sexual correcta. Una salud sexual óptima. Y sobre todo diferenciarla de una salud reproductiva. Ya que cuando hablamos nosotros de salud sexual, nos orientamos únicamente a un área más preventiva. Más preventiva contra embarazos no deseados. Más preventiva contra la adquisición de un AITS. Que es infecciones de transmisión sexual. Como vendrían siendo, por ejemplo, el virus del papiloma humano. Gonorrhea, sífilis, VIH, el herpes genital o la clamidia. Entonces, saliendo de eso, está la salud reproductiva. Que es únicamente un estado de bienestar. Como lo dice el término, reproductivo. O sea, de bienestar físico, biológico y social, psicológico también. Que refiere a todo este sistema reproductivo que nosotros tenemos. Una vez entendido esto, yo puedo reconocer que tengo una sexualidad sana. Una vida sexual correcta. Teniendo en cuenta los siguientes valores. Que vienen siendo la autonomía, la honestidad contigo mismo y con tu pareja. El respeto contigo mismo y con tu pareja. La protección con tu pareja y contigo mismo. Y la búsqueda del placer y bienestar correctos. ¿Bien? Espera, espera, espera. Si estás interesado en tener el resumen de esta clase y las otras que ya hemos hecho. Como sería este de aquí. Entonces, te invito a que pases por nuestro perfil de Instagram. Para poder tener todos estos resúmenes que estamos elaborando. Y si quieres descargarlo en alta definición y en formato PDF. Recuerda que también los puedes encontrar en Facebook. Hay un drive específico para que puedas descargarlos. Y los puedas revisar y estudiar con ellos. Recuerda que si te ha gustado el video, puedes dejar tu comentario. Puedes dejarle un like o compartirlo con tus amigos. Puede que alguno de ellos les sirva. Y sin nada más que decir, espero verte en la siguiente clase. Gracias por ver el video.